Si tienen money a mi que Si son matones ya son ike Wow Wow Ey Ey Si tienen money a mi que Si son matones son ike Manilo fajo yo tendré Milas de pocas cerraré Y que hay si se me me llevan El pincho money sabe que to' sano yo Los linchos tenemos la crema la droga certera La bici saca tosí de la cartera Un par de cartones se me la billetera Besano en mi hanga nos entra cualquiera Con los motorizatas avanzamos en primera Manilo del puro no lo hace cualquiera Mami yo tengo billetera lo guapo me falta el money Me sobra de igual manera Brule el codec de primera Tú si no faltarás tu falda vendrá pa'ca Baby baby te voltearás Y con estas nalgas te empiezas a manejar Encapuchado y con pesa montaña Borreño era trago flor de caña Sucio no te agiles que me sé tu maña Después no me digas bien porque te rayas Encapuchado siempre vestimos piola Prima está guiñándome de tu chibola Te invito en malaco pero carga Paco Baja pa' mi barrio par de combo y lapo Si tienen money a mi qué Si son matones son y qué Manilo fajo yo tendré Miles de pocas cerraré Dile jr que no hagas que la poca yo le cierre Si quieren los fajos que venga que tengo Pacas pa' gastar de cien en el cien Si quieren bordeles traigo mujeres Pa' que las prueben como las quieren Yo las traigo que también beben No muertan mi mano a que las balas llueven Ok Sano, sano, rocedo y sapo que chucha hicieres Yo ya perdí enteres pero nunca perderé los cienes Van de respetar niveles Me llego el pincho si eres Te ponte la cara si quieres Eso sucederá Primo si pasará A la vida te aferrará Miedo por vida causará Si soy así, así seré Yo nací solo y moriré Los sapos no me sorprenden Si por monedas se venden Si soy así, así seré Yo nací solo y moriré Los sapos no me sorprenden Si por monedas se venden Ok Dímelo a Belén Moro Se ni produce Es el maldito JR, bitch Estamos los que andan acá con la batería Estamos haciendo todo Estamos cerrando todas las notas Lojando a Belén Moro Les palabras pasan Tenthé De no ser Tube La mató Se no ser Ped 갖고 Saliendo a Belén Moro Supper